Esa clasificación de las palabras se da o se hace a través o se hace con base en la función que una palabra cumple dentro de una oración. Yo voy a explicar de esta manera. Las palabras dentro de las oraciones cumplen una función y según o de acuerdo a esa función se clasifican las palabras. Esa clasificación de las palabras se llama categorías gramaticales. Entonces tenemos los sustantivos que son las palabras que nombran personas, animales o cosas. Recuerda, por ejemplo, mi mochila es grande. Mochila es el nombre de algo. Después aparecen los adjetivos. Los adjetivos son palabras que dicen algo del sustantivo, o sea, del nombre. Por ejemplo, mi mochila es grande. Entonces, grande es el adjetivo porque está diciendo algo del sustantivo. Después aparecen palabras como los pronombres que se emplean para reemplazar al sustantivo. O sea, para en vez de decir el nombre, se utiliza un pronombre. Luego vamos a mirar ese tipo de adjetivos, el sustantivo, vamos a pronunciar, pero apenas estamos mencionando. Entonces, el salió a correr, este el está reemplazando un nombre, ¿sí o no? Yo no estoy diciendo Rubén o Miguel, sino que estoy diciendo un pronombre que es el. Después vamos a ver cuáles son esos pronombros. Después están los adverbios, que son los que dicen o modifican al verbo. El maletín es muy grande. Aquí es, es un verbo. Muy, está diciendo algo de este verbo o lo está modificando. Entonces, es, muy, este es el adverbio porque me modifica este verbo. Muy o rápidamente o en. Y aquí están los verbos que indican, son palabras que indican o expresan acciones, actitudes, cambios de personas o de animales. Por ejemplo, él salió a correr. ¿Cuál es el verbo allí? En esta salió y está en pasar. ¡Suscríbete al canal!